Hola querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosadilla, soy Laseño de Música, autora del libro Música para el Nivel Inicial y hoy venía a compartirles otra nueva canción. Esta canción habla de dos animalitos que muchos tenemos, un perro y un gato, que eran muy amigos y que siempre andaban corriendo, así, y parecían dos niños. Echaz una bolita y siempre se lo escuchaban, miau, 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 wow, 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 miau, 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 wow, todo el tiempo. Y compartían la pelota, compartían los palitos y siempre dormían juntitos, todos peluditos. Ahora sí, la vamos a ir a escuchar. Mi perro y mi gato son muy amigos, siempre están corriendo, parecen niños. Mi, miau, 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 wow, wow, miau, 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 wow, miau, 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 wow, miau, miau, wow, miau, miau, wow, miau, miau, wow. Comparte la pelota y el balito, duermen siempre juntitos los peluditos. Y ahora sí, nos vamos a ir a jugar. Esta canción la vamos a acompañar jugando con este jueguito, que es un pedacito de manguera. Son dos pedacitos por los que pasan dos tiritas y de un lado tenemos un gatito y del otro un perrito. Nos los acomodamos bien y los enroscamos. Para que esto se mueva bien, lo primero que tenemos que hacer es uno solo, empiezo abriendo yo a luz, abro y vuelvo a cerrar. Entonces el otro puede abrir y cerrar. Muy bien. Tiene dos partes las cánceres, uno donde es corto y así, miau, 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 miau. Entonces, miau, 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 wow, 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 miau, 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 wow. Y después viene la parte de la estrofa. Y ahí vamos a hacer uno solo. Mi perro y mi gato son muy amigos, siempre están corriendo, parecen niños. Y ahora sí, lo vamos a hacer con música. Mi perro y mi gato son muy amigos, siempre están corriendo, parecen niños. Siempre están corriendo, parecen niños. Mi perro y mi gato son muy amigos, siempre están corriendo, parecen niños. Siempre están corriendo, parecen niños. Muy bien. Esta parte la vamos a dejar acá. Entonces recuerden, jueguito tiene dos gomitas. De un lado tengo un perro, del otro tengo un gato. Ahora sí, vamos a ir con la tela. Y ahora sí, lo vamos a hacer con música. Bien, 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 wow, 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 wow. Comparte la pelota y el palito. Siempre están corriendo, los puntitos. Bien, 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 wow, 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 wow. Bueno querida familia, hasta acá llega la clase de hoy Recuerden, me tienen que mandar un videito Donde van a salir jugando con el juguetito Siguiendo los dos ritmos Los tres cortitos y el largo Y después con la tela El niño que se anime a cantar y mandar el videito cantado También puede ser O lo pueden poner a ver Y ven que hacen Sin necesidad de intervenir Sino simplemente observando como miran la clase Con eso también va Desde ya, un gran abrazo Y nos estamos viendo la próxima semana Se despide el señor Dani, chau chau chau